Bueno, para que nosotros festejemos la fiesta, tiene que haber gente que está dejando de su tiempo, de su familia y cuidándonos. Los lugares de la defensa civil, la prevención de los siniestros, las guardias de los hospitales. Así que les doy el mensaje en nombre del municipio, de todos los vecinos que integran el municipio, y diciéndoles el saludo, el agradecimiento, la mención de paz social que se puede vivir a través del trabajo de los que están en los hospitales, en las comisarías, que están en el patrullaje municipal, que están en la central de monitoreo, que están en la defensa civil, que están en todos lados. Es un lugar de la Argentina, del gran Buenos Aires, convivimos todos, el que tiene, el que no tiene, el que sabe, el que todavía no sabe, y bueno, lo que buscamos es paz social, para eso tiene que haber mucha organización. San Isidro es una obra viva, la paz social es producto del esfuerzo de todos, entre ellos, bueno, todas estas personas a las cuales lo vengo a saludar, en el cuartel de los bomberos, en todos los lugares. Paz, familia, amigos, trabajo, así que lo que deseamos todos los argentinos. Buenas tardes, les habla Gustavo Poce, y aprovecho para saludar a todos los responsables, a todos los integrantes del programa de cuidados comunitarios, a los que llevan adelante el patrullaje municipal, ya sea el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, como el personal civil municipal. Les doy la alegría de poder decirles el orgullo sano que tenemos de poder compartir el trabajo con todos, cuidando a los vecinos. Sé que ahora entramos en horarios y en días de las fiestas, y se necesita de que muchos de ustedes y de todos nosotros estemos en estado de vigilia, para que la gente pueda vivir en tranquilidad y con paz social, con su familia y con sus amigos. Así que los abrazo a ustedes, a todos sus amigos, a todas sus familias, nuevamente con el agradecimiento de la labor que llevan adelante. Muchísimas felicidades para todos. Y en el año que viene vamos a sumar más patrullaje, más compañeros, para que se puedan sumar al patrullaje, mayor cantidad de presencia, cada vez más para cuidar más de la gente. Una alegría enorme de poder estar todos juntos. Felicidades nuevamente.